El Colegio de Gestión Particular El Pinar Huascarán está próximo a iniciar el año escolar, teniendo como promotor a partir del año 2015 al Colegio St. George's de Lima. Es así que el personal directivo ha visto por conveniente invitar a los padres de familia y población interesada a visitar sus instalaciones y verificar el acondicionamiento de las aulas y laboratorios como propuesta innovadora en la educación de los niños y jóvenes de Huaraz. Así como hemos abierto las matrículas a todos los alumnos o familias interesadas en que sus hijos tengan una educación diferente. De la misma manera queremos que vengan y vean también las instalaciones y cómo estamos haciendo esta nueva forma de educación. Estamos construyendo un nuevo futuro para sus hijos y esto es lo que va a haber en Huaraz. Este tipo de instalaciones, este tipo de educación, se construye de todo acá en el Colegio Pinar Huascarán. Estamos haciendo lo que verdaderamente queremos para que Huaraz tenga una educación de nivel igual que cualquier colegio de Lima o cualquier colegio de los mejores en provincia. ¿En qué consistirá la visita y a partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana los esperamos a todos. La idea es que ustedes puedan recorrer las instalaciones y a su vez puedan conversar con los diferentes profesores o coordinadores de nivel para despejar todas las dudas que puedan tener acerca de lo que es la educación que nosotros ofrecemos. Tenemos un proceso de inscripción que estamos haciendo mediante los correos electrónicos de admisión arroba colegioelpinar.edu.p, recepción arroba colegioelpinar.edu.p y a través de una visita directa e inscribiéndose también a los teléfonos correspondientes que los podemos ver en la parte de abajo de esta entrevista. Sin embargo, indicamos también que aquellos que no tuvieran el tiempo para poder inscribirse, los invitamos también, vénganse. El sábado invitamos a todo Huaraz. La visita guiada se cumplirá este sábado 14 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Entre tanto, el grupo de docentes seleccionados para los niveles de inicial, primaria y secundaria se capacitan bajo los lineamientos y principios del colegio El Pinar Huascarán para convertirse en el paradigma de la formación integral en la provincia. En estos momentos, el equipo de docentes que ya se encuentra reclutado, por así decirlo, está procediendo a ser capacitado por los coordinadores y por gente de Lima. Como podemos observar, el director académico corporativo ha venido personalmente a hacer las capacitaciones correspondientes con la finalidad de que puedan asumir los programas que nosotros tenemos en los colegios que manejamos, tanto en Lima como en Cajamarca. Los docentes tenemos entendido que casi un gran porcentaje son de la capital. Claro, hay una mezcla, hay un mix importante, sin embargo, hemos tratado de que en los programas más importantes sean gente del grupo los que manejan actualmente el esquema para que puedan transmitir a los otros profesores, a los otros docentes, lo que queremos conseguir para beneficio de la formación de sus hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!